Cuidado cuando salgan de la casa que por allá está Clímaco. Sergio está atrapado por el amor. Zapata no puede escapar de sus actos. ¿Cuál es la conexión que tiene usted con la desaparición del señor Sergio Aparicio? Dígame al día Pinto que he cuidado con la lengua. Y a Lucía la alcanzó el odio. Apareció la hembra y está con el niño. Patrón, usted irá. Ya sabe lo que tiene que hacer. Profesora Lucía. No olvidarás mi nombre. Una historia basada en hechos reales. Esta noche a las nueve.